Se tiene que cumplir el acuerdo este que se ha firmado con la Unión Europea de que el déficit del Estado en el año 2016, que es el año que viene, que no puede superar el 2,2% del PIB. ¿Te acordarás, Dalmacio, que hace unos meses se reformó el cálculo del PIB y se introdujo dentro del cálculo la prostitución y las drogas? Es que la prostitución, hay una campañita sobre la prostitución, que no solo en España, también, por motivos recaudatorios nada más. Y si se sigue así, se establecerá una prostitución sagrada de que el Estado pondrá sus casas de denocinio, habrá allí alguien que cobre a la entrada o a la salida, no lo sé. El impuesto. El dinero para reservar el impuesto que se lo ha entregado al Estado. Porque esto lo quería yo, unir a las palabras de la nueva alcaldesa de Madrid. Todo por motivos humanitarios, por supuesto. Claro. Esto con ironía, claro. No, no, claro. La radio a veces la ironía no se hace. La misericordia, el humanitarismo, el festival humanitario. El otro día la nueva alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, estuvo en el Vaticano y se preguntó y se hizo por qué los hombres se iban de putas. Lo dijo así claramente. ¿Y qué le dijo el Papa? No contestó, pero que ya tendría que saber que por el negocio de la prostitución se ha reducido el déficit del producto interior bruto, el déficit con respecto al producto interior bruto en España, porque ya los gastos de prostitución forman parte del PIB. Sí, además el Estado hace una política contraria a esa política de mercado. Es todo contradictorio, porque al mismo tiempo, con el aborto a los 15 años o 16 o lo que sea, el aborto libre, la tenemos... Está la idea, la tendencia, o la trayectoria, como decía María, es tendencia a lo que decía Arranque, la tendencia es a que en un futuro, si sigue así, yo creo que esto reventará, pero no puede ser, pero si sigue así, es a que todas las mujeres y hombres sean prostitutas o prostitutas. Liberación sexual a todo trapo, que es el equivalente a la libertad, que eso viene de Suecia, que inauguran la libertad sexual como sustituto de la socialdemocracia, como sustituto de la libertad política. Y eso está allí como un dogma, fijo como un dogma. Y eso luego pasa a toda la socialdemocracia europea que estalla con la revolución del 68. Y entonces llegará a esa provisbilidad total, desaparecen las familias, están atacando a las familias, todo eso. Esa es la tendencia en la que se va.